Sangre poca Sangre cara, sucia y tonta Sangre quieta, fácil, tonta Sangre lenta, dura y tonta Sangre, sangre va, lamiendo va La sangre para el viento y va La sangre para suavemente al tiempo y va Sintiendo el pensamiento Chupa sangre, toma sangre, ama sangre Buena sangre, sin pecado, sangre Sin el cuidado, sangre Robótica, sangre Música, sangre, matemática Sangre, sangre, sangre Sangre poca Pobre y tonta Sangre cara, sucia y tonta Sangre lenta, fácil, tonta Sangre quieta, dura y tonta Sangre, sangre va, lamiendo va La sangre para el viento y va La sangre para suavemente al tiempo y va Sintiendo el pensamiento Chupa sangre, toma sangre Chupa sangre, toma sangre Ama sangre, buena sangre Sin pecado, sangre Sin aliado, sangre Robótica, sangre Música, sangre Matemática, sangre 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 poca, pobre y tonta Sangre cara, sucia y tonta Sangre poca, pobre y tonta Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos Hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran los momentos Ya me apuran los momentos Ya me hicieron su lamento Mi cerebro escupe Mi cerebro escupe Mi cerebro escupe al final del historial El comienzo que tal vez Reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Que se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Lejos de la casa que me da el abrigo Extraño tu nombre, te extraño amor mío La luna que viaja por el manso río Trae tu mirada, me llena de alivio Porque allí te besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, un mismo amor Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Entre los rincones que anida mi alma Hay un espejismo lleno de esperanza Cuando allí te besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, un mismo amor Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Un día al fin volveré Con mi vida y mi ilusión Solo tú, solo yo, un mismo amor Porque reí, porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo En el cielo, un águila guerrera, audaz se va a bueno triunfar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Gracias.